Ah, ya me quito a mi par de vaina del pecho, you heard? Taken, go ya. Word, put the beat up. Llegó la hora que me den mi reverencia. De nueva yo le el cuco, yo soy la mayor potencia. Si van a hablar conmigo, empiezan con su eminencia. Soy el trayecto de su diligencia. Mame en huevo todo el que se viró. También aquel que dijo que era mío. Que con contrario, foto se tiró. Cualquiera lo agarra y lo llene, tiró. Pero no, yo le doy banda. Si por pegar se dan hasta el culo. Pero no, no, tal y no. Como tal y otro no. Como yo a mamacuevos y la leyenda soy yo. I'm a real nigga. Really in the field, nigga. En las cinco o seis pregunta quién moví el coper y in the pills. En real, this shit is real, nigga. Yo joseaba de doce a doce. Suante de pegame a Blusom News. Pregúntele a los G míos if you don't remember that. Si esta mierda no funciona, I'm a flex and bring it back. Dándole duro a la olla, mientras estoy pensando en Goya. El verdadero Booby Goya. Mi avance fue una cebolla. Baking soda con la olla. Si fue que mate a la olla. Solo quiero que me entienda, no me oiga. I'm a street nigga. Tiger gang, let it bang. Dicen que sos superiores. They ain't never did a thing. Tú nunca has girado un bloque. How the fuck you spin again? Que tú eres de fulanito. I can hear you come again. Yo vengo de una era donde tu nombre eras dos. Yo amo bien más ladrillos que lo artianito y tóxico. El flow mío es tóxico. Ácido, ócido. El tigre que al popi le vendió to' la axi y jodón. La traición I can't condone. Ya todo el mundo se viró. Dejen que el loco corone. Usted verán lo cómico. Usted verán lo que juzgan. Al lado de lo que jurán. Cualquiera lo bombardea. Donald Trump contra Irán. Yo sabía que yo es Irán. Cuando ya no hubiera pan. Coronó una tonelada. Ahora tú estás Ricky Tang. Mira lo Kentucky Tang. Conmigo no forzan. Saben que me muevo Shaquichang. Hablo pila de mierda. En Nueva York no ver un Mequitán. Mejor ver un Lekité. Después de eso me quité. Estoy atrás del lote y qué. Aquí mira. Esto un mensajito pa' los tigres del norte. Dejen un chin de respeto. Ya ustedes están en el norte. Dejen de mamar desde que aterrizan al aeropuerto. Ustedes reviven hasta hombres muertos. No estoy en eso. Tag a gang. Goya. El rey. Like that. You heard? El rey. Ninguno tiene mi temática, mi flow, mi estatus. Tú estás loco de manito el criterio. I'm that nigga. Nigga really was in the street, nigga. Tag a gang. Ask about me, nigga. 6BC, you know that shit. M.O.B., you know that shit. Nigga, it's true, nigga. Gang. Huh? Area 56, main name, nigga. Nueva York, ¿qué fue? Ha? El rey. El rey. Del norte. Man, it's a rap, nigga. Take a gang. Take a gang. Ay, lo que se viran, ya que suck my dick, you heard? Two times.